¡Vamos! ¡Listret iremos! ¡Listret ´ Kres possessed! ¡Listrebel ин ¡Yerda! ¡Listrebel ¡Listrebel怕! ¡Vamos, Guerrero! ¡Vamos, Sechale! ¡Vamos, Sechale! ¡Echate, Guerrero! ¡Eso! 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 ¡Ajá! ¡Esa! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Venga, Guerrero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Vamos, Guerrero! ¡Vamos, Guerrero! ¡Quíbalo, Sechale! ¡Vamos! 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 ¡Pero de cielo! ¡Pero de cielo! ¡Eso es lucha! ¡Venga y buena! ¡Venga y la co! ¡Se rinde! ¡Monte el refére! ¡Monte el refére! ¡Contra! 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 ¡Venga y buena! ¡Mamá! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Hes bien, agency! ¡Cuándo ahora! ¡Ah! 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 ¡Sexy! ¡Cuándo! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Bum! ¡Eh! ¡Refe de la pará! ¡Ayy! ¡Amá! ¡No me no! ¡Cacias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Ahora es la misma igual a la misma! 7. 9. 10. 13. 14. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos cantando por favor! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vengan,werón! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Juemos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Echala! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!